Cerca de 250 personas se encuentran detenidas en los cuatro centros de traslado por protección habilitados por la Administración Municipal para personas sindicadas de algún delito, generando hacinamiento. Tenemos en este momento prácticamente 250 personas retenidas en los diferentes establecimientos, tenemos cuatro en este momento, teníamos dos cuando iniciamos la administración, ahora tenemos cuatro y desafortunadamente la cultura de ilegalidad hace que muchísimas personas cometan delitos y se tenga que actuar por parte de la Policía Nacional, buscando más espacios precisamente para guardar a las personas que cometen delitos hasta que las condenen, porque ese es el propósito precisamente de esta administración. Diferentes proyectos sociales encaminados a la prevención de delitos y la rehabilitación de personas se trabajan desde la Secretaría de Gobierno. A través de diferentes actividades de ocupación del tiempo libre, por ejemplo, a nivel de las diferentes secretarías, actividades que se vienen desarrollando sobre todo con los jóvenes, también viene todo el tema de generación de oportunidades de trabajo y en eso se vienen ejecutando diferentes obras en diferentes sectores de la ciudad para poder vincular mayor número de personas que realicen diferentes actividades. Eso también ayuda a disminuir la comisión de delitos. Un nuevo centro de traslado se proyecta para la ciudad de Pasto. Estamos listos, por eso se pidió dentro del proyecto que autorizó el Consejo Municipal de Endeudamiento, tenemos 6 mil millones para la construcción de un centro de reclusión transitorio aquí en el municipio que albergue unas 500 personas. Las autoridades municipales realizan visitas periódicas para verificar el estado de las personas que se encuentran detenidas.